Amorcito de mi vida Dime si vas a salir Yo aquí te estoy esperando Cuando no esté tu marido Cuando él ande trabajando Si te pega tu marido Dale agüita de su oyate Para que no se den cuenta De quien es el chilpayate Si te pregunta tu viejo ¿Dónde estabas ayer tarde? Nunca digas la verdad Estabas con tu comadre Que dices te vas conmigo Te llevo para mi rancho Yo seré tu buen sentido Ya no quiero ser el sancio Si te pega tu marido Dale agüita de su oyate Para que no se den cuenta De quien es el chilpayate Dale agüita de su el No se den cuenta Si te vas conmigo Ya no te digas Que dices te vas conmigo Yo seré tu buen sentido No se den cuenta